La historia de la tierra Donde la vida se construye a fuerza de trabajo Y se aprende que hay que dar Para recibir Con esta visión llegó a estas tierras Ácnico Eagle Así empieza cada mañana Todos persiguen sus sueños Sueños de progreso De trabajo y bienestar Sueños de crecimiento Y desarrollo profesional Así es la vida en Pinos Altos Una vida llena de retos Y grandes satisfacciones Y este sueño Inicia en el año 2006 Cuando Ácnico Eagle Empresa canadiense con más de 37 Años de experiencia Y 6 minas en el mundo Inicia la exploración de esta inmensa Región para establecer Aquí lo que hoy conocemos Como el Proyecto Pinos Altos Ubicado cerca del poblado De Basaciachi En la Sierra del Estado de Chihuahua Tres años de trabajo Se requirieron para poner en marcha Sus operaciones Hoy cuenta con la mejor infraestructura Lo mejor en tecnología Y lo que ha significado su verdadera beta Su gente ¿Listos para iniciar voladura? En 5 4 3 2 Detonando Durante este tiempo Se ha creado una estrecha relación Entre la empresa y sus colaboradores Entre ellos Los habitantes de las comunidades aledañas Con quienes se ha logrado Hacer una gran sinergia Gracias a su naturaleza Gran carácter Sentido del trabajo Y compromiso Ellos se han capacitado Y se han compenetrado De tal forma Que ya han hecho suyo Este gran proyecto Como empresa socialmente responsable Agnico Eagle Está creando una cultura laboral Con beneficios de vida Al quehacer productivo Se le está añadiendo El impulso a la equidad de género El beneficio a las comunidades Y el respeto por el medio ambiente Más allá de las obligaciones Que se tiene como empresa La educación La salud El bienestar familiar Y el desarrollo profesional De la gente que labora En el proyecto Pinos Altos Son un motivo de atención Dedicación Y orgullo Para Agnico Eagle Para Paul Pena Fundador de Agnico Eagle Era importante el valor De compartir Y decía Si eres una mejor persona Podrás ser mejor persona Para los demás Bajo estos principios Es como hoy Construimos nuestros sueños Y con trabajo y voluntad Es como los hacemos realidad Agnico Eagle Proyecto Pinos Altos